Puedes saltarte esto inmediatamente, pero es una oportunidad que creo yo que no deberías desperdiciar. En este canal se realizan sorteos cada dos semanas, sorteos de skins por si quieres ganarte la tuya. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, darle like a los videos y comentar lo siguiente. Con estos datos ya me informaré yo sobre cómo puedo hacerte llegar la skin si resultas ganador de sorteo. Eso es todo, disfruta del video. Paquito es uno de los héroes más importantes de Mobile Legends, uno de los combatientes con más CC y más movilidad del juego. Y además pega más duro que tu papá borracho. Lástima que lo narfeen tan seguido, pero bueno, aquí les va la guía. Pasiva Paquito acumula el uso de las habilidades en esas tres barras que tiene encima. Una vez que lleguen a completarse las tres, desbloqueará la postura de campeón, que les explicaré más adelante en qué consiste. Primera habilidad Paquito lanza un puñetazo en la dirección designada y obtiene un escudo que le servirá para reducir el daño enemigo. Segunda habilidad Paquito se desplaza en una dirección y lanza un golpe. Cabe destacar que Paquito no inflige daño con el desplazamiento. Pero si en el camino choca con un héroe o grip, se frenará y causará el daño del golpe. Ten en cuenta esto por si quieres escapar, no vaya a ser que choques y te atrape. Todos se murieron, fin. Ulti Paquito lanza un golpe de codo en la dirección designada, golpea y derriba a los enemigos y luego lanza un puñetazo que los enlentece en un 75% durante un segundo. Postura de campeón Ahora viene de lo que les hablé al principio. Al completar las condiciones de la pasiva, Paquito obtendrá nuevas habilidades o mejor dicho, algunas mejoras. Primera habilidad mejorada. En este caso Paquito simplemente aumenta su daño y la capacidad de su escudo. Segunda habilidad mejorada. Pasa exactamente lo mismo, solo que en este caso únicamente aumenta el daño. Ulti mejorada. Aquí es donde viene lo interesante. En lugar de un puñetazo, Paquito lanza un gancho después de golpear con el codo, infligiendo más daño y lanzándolos en el aire durante 0,5 segundos. Lo que cuenta como se hace prácticamente. Yo no aguanto, yo no aguanto. El principal emblema que yo recomiendo es el emblema de asesino, ya que aprovecha muy bien las habilidades de Paquito y saldrá de situaciones riesgosas como 1 contra 2, 1 contra 3 y otras situaciones. Siempre y cuando pues al menos mates a un héroe contrario. También hay otra variante con el talento de maestro asesino que ayudará a tener más daño cuando te enfrentes a un enemigo que esté solo. No lo recomiendo tanto como el otro porque considero que Paquito debe utilizar sus habilidades en masa para aprovechar el robo de vida. Además, serán pocas veces las que tus enemigos te ataquen de a uno si eres un Paquito. Podrías llevar el emblema de combatiente con el segundo talento. No recuerdo el nombre del segundo talento, pero creo que consistía en el robo de vida. Podrías llevarlo, pero te recomiendo más los dos que te mencioné anteriormente. Los hechizos. Recomiendo principalmente la retribución, obviamente si vas a jungla. La venganza si quieres aguantar más. El ejecutar por si te dificultan los combos y la mayoría de veces tu enemigo se escapa con poca vida. Y el parpadeo como última opción, ya que Paquito tiene muchas maneras de escapar con sus habilidades. Pero no viene mal tener un resguardo, ¿verdad? A ver, no puse los combos ni el modo de uso debido a que considero que el video sería muy extenso. Pero si veo que alcanzamos 50 likes y 500 vistas en el video, traeré la guía más avanzada. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video y recuerda suscribirte. Chao.